Bienvenida a Jetstereo. ¿La puedo ayudar en algo? ¿Cuál es la diferencia entre todas estas laptops? ¿Y esta? ¿Y esta? No, no, no. Me gusta más esta. Con cualquier problema me pueden ayudar. Con cualquiera. Tiene laptops para toda mi familia. ¿Para él? ¿Y para él? ¿Y para ella? ¿Y para él? ¿Y esto cómo funciona? ¿Qué es onceava generación? Esta impresora... me impresiona. Esta está buena para ver pelis. Digo, para trabajar, para trabajar. En Jetstereo somos Laptop Masters. Expertos en encontrarte tu laptop ideal.